Quiero decirles y enseñarles uno de los graves problemas que tiene la Toyota Prado y es el bushing de ojo del amortiguador delantero, mire pierde su centro, entonces al perder su centro, veanlo bien, el vehículo pierde altura, les voy a aconsejar cuál es el que ustedes van a poner aquí y lo vamos a hacer artesanal y lo vamos a hacer en nuestra casa, ok ya estamos en el banco, observe bien que no esté en el centro, siempre cuando vaya a hacer eso nunca presione con la prensa el cilindro, presione la varilla, después estaré enseñando cómo suspender su camioneta sin necesidad de cambiar resorte, ok seguimos con esto, le voy a recomendar que compre este bushing, este bushing es el famoso bushing de Land Rover, lo usa en las hojas de resorte, este va incrustado en el chasis del Land Rover, Santana o Land Rover español o el inglés, porque le estoy aconsejando esto, ok, entre más ancho es el espacio vulcanizado en hule, más rápido se pierde el centro, vean este, si usted ve no tiene la misma medida, entonces ahí vamos a trabajar, lo primero es pulsarlo con un circo, vamos a perforar para sacar, después de haber limpiado, tomamos un tubo, ese tubo nos va a servir de huishy y este es la pieza interna del amortiguador original, ok, tomamos un pie de rey, tomamos la medida, venimos aquí y rayamos, eso es lo que vamos a ocupar, antes de hacer el corte del tubo vamos a hacer una raya, una cortadura en dirección del mismo tubo, verdad, para que el bushing se acomode, ahora, lo empuche, vamos a introducirlo dentro, cuando esté allí, lo vamos a cortar, antes de que lo corte, vamos a ponerlo en su lugar, abrimos la camisa, lo primero que tenemos que hacer es abrirla, brotamos aquí, por esto no se preocupe, usted va a poner en esta posición, en esta posición, el buje, ya lo montamos, posición lateral, la ranura a los lados, nunca aquí, nunca aquí, porque se nos va a acomodar, ahí tiene su buje, miren, listo, ahí está, ve, ya montado, ya recibiendo presión, ahí lo puede, el grave problema de los chiquillos, que rechina, que golpetea, y eso molesta también al amortiguador, miren, usted hace eso, y se olvidó, estamos hablando de una, prado, miren, chau, 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 chau.